Bueno, estamos aquí con ustedes siempre con mucho entusiasmo en este Entre Mentes para hablar mi hijo Pedro. Un sábado más aquí para platicar de muchas cosas. Ingeniero Ferriz. Y bueno, el tema de hoy es un tema en especial importante, ¿no? Las mujeres. Bueno, pues es fundamental. Oral. Nada más la mitad de la humanidad. Más. Hay más mujeres que hombres en este mundo. Sí, verdad. Temo decirte, padre mío. Y por ello la importancia, ¿no? Claro. Y estos atavismos que fíjate, curiosamente, hay un libro extraordinario que se llama La Caverna de la Cueva del Oso. No sé si lo hayas leído. No, te lo debo. Bueno, ese libro habla de cómo era el ser humano en el principio del cuaternario. Cómo se vivía en las cavernas. Y ahí el hombre tenía un concepto en el que pensaba que la mujer tenía una esencia divina, celestial, por una razón muy simple. Concebía la vida. Y decían, ¿cómo le hace para concebir la vida? Tiene que ser siglos intentándolo y no hemos llegado. Sí, sí, sí. Pero, pero, fíjate. No, pues no. Y todo esto, por supuesto, que se ha venido trastocando, a veces más, a veces menos. Y la convivencia entre hombres y mujeres, desde el punto de vista cultural, tiene atavismos tremendos. Hay religiones que tienen atavismos tremendos. Hay países que tienen atavismos tremendos. Hay mezclas entre culturas y religión que tiene. se exacerba más el tema. Y hay lugares en los que ha habido una armonía en la convivencia por la lógica de muchas cosas, entre ellas, la guerra. Las guerras han puesto al papel de la mujer al mismo nivel del hombre. En algunos... Las adelitas en la Revolución Mexicana, por hablar... Por decir de uno. Por decir de uno. El papel fundamental que ha jugado la mujer a través de la historia es importantísimo. Por supuesto. Y por eso, vamos a entrar de lleno. Estará con nosotros platicando Arely Unda, que esta mujer es la vocero de las Brujas del Mar. Es una relación... Nos encanta desde la esencia del nombre. Y hablaremos de eso. Hablaremos de mujeres. Pero antes, les tenemos un mensaje para nosotros muy importante educativo de una universidad que está haciendo... Está partiendo todos los esquemas, que es la Universidad Europea, que le ha puesto el ojo a Entrementes y nosotros a la propia universidad. Habrá que darle un trasfondo, ¿no? Sí. A lo que vamos a hablar. Esta semana vivimos una de las marchas pues yo creo que más importantes de los últimos años respecto al tema de las mujeres, ¿no? Y presenciar las imágenes que vimos. Desde el principio sabíamos que iba a haber enfrentamientos. Pero la forma, el modo, el momento, el discurso, todo se resumió en esto que vamos a ver. Sí. Sí. Especiosa, ¡ mobility, mobility,benecciones, de la Secretaría, de la Secretaría de Cisabos Día 1. ¡Esta es funda! que se convirtió en el objeto a derribar claro, como todos los muros que ha habido en la historia y aquí retiran el primero y sobre esto viene la contra que es a una policía que estaba detrás de los muros y que empiezan a repeler a la población mexicana con gases antimotines lacrimógenos y un espectáculo que ante nosotros es denigrante ante el mundo me llena de vergüenza que se piense que México está así que tenemos un gobierno que tiene que reaccionar de esta manera y por cierto hasta la misma reacción de la policía es un tanto primitiva no, vimos imágenes estas son las menos padre vimos imágenes en donde diversos hombres detrás de las mujeres granaderas también parte de la corporación policíaca les gritaban cosas como déjense venir gordas este y de forma de forma denostativa a las mujeres justamente para encender esta llama que está dentro de las mujeres mexicanas y que hoy por hoy deciden salir luchar y poner un pie firme en lo que es lo que ellas consideran la justicia y luego estas imágenes los famosos antidrones que a primera vista desde lejos dices ¿qué onda? ¿qué es eso? ¿por qué? además a mí me dicen que son antidrones pero no nada más había ese tipo de armas había de otras a mí no me la pegan y había o sea estaban preparados para cualquier eventualidad y por lo mismo creo que esto te habla de que la propia presidencia de la república está consciente de que el tema se han encargado en polarizarlo y quien lo ha polarizado más que nadie es el presidente de México y después vemos las declaraciones de una mujer como Olga Sánchez Cordero que pareciera sentirse agradecida porque no porque es secretaria de gobernación sino porque es mujer y la aceptaron sí es lamentable cuando dice ¿qué mejor muestra del presidente y su feminismo que me dejó encargada de la mañanera? no y eres la secretaria de gobernación no pero bueno no tendría ni siquiera que haber sido tema no pero bueno en fin dentro de las organizaciones que hay las analizamos todas y consideramos que las brujas del mar y son son muy emblemáticas de la serie de acciones yo quiero hablar en terreno positivo de lo que están haciendo las mujeres en México para reposicionar la situación de la mujer en términos laborales sociales religiosos de convivencia ciudadana de relación con el gobierno de todo o sea sus puestos de control ejecutivo su propuesta intelectual su capacidad de aporte para la sociedad mexicana y para el caso para la humanidad en este momento y por lo mismo arusi hunda que es la portavoz veracruzana jarocha de verdad está con nosotros esta noche aquí en entre mentes y arusi te recibimos con gran entusiasmo y gracias por estar con nosotros hola muchas gracias por invitarme arusi pues hablar hablar de lo que está sucediendo primero a mí sí me gustaría saber para que el auditorio sepa qué son las brujas del mar bueno las brujas del mar nacen en el puerto de veracruz somos una colectiva feminista con un piso político abolicionista eso es importante recalcarlo este y pues nada somos una bola de mujeres que se suma a las miles de millones de mujeres en este país que queremos un país más justo para nosotras y cuáles son las vías para llegar a eso pues está complicado mano porque yo creo que el sistema como tal debería de ser abolido para construir uno nuevo si me lo preguntas bueno ese es al menos desde el sueño utópico no pero a un corto mediano plazo yo supongo que debe haber pequeñas acciones que generen pues una inercia de cambio que es lo que estamos buscando una inercia piensas que no hay una inercia en el cambio es decir que la sociedad en este momento no está evolucionando hacia esta pretendida porque una inercia digamos me estás hablando algo gradual que nos podía llevar a un nivel superior de relación en un país en donde tenemos candidatos como Félix Salgado más pedonio que el tipo es un acosador y una facha de tipo pero que pues aparentemente el partido que lo apoya que por cierto es el partido que apoya el presidente de la república pareciera como si el hecho de ser acosador y violador y todo esto que es este pobre despreciable ser semi-humano humanoide pues parece que cuenta con el beneficio del poder y que le apoyan en todo lo que diga mi dedito lo que diga mi dedito sí definitivamente es como un tema de que si bien se está viendo un cambio en la narrativa si bien se está viendo a más mujeres tomar conciencia feminista alzar la voz poder hacer sus denuncias y señalar agresores también se está viendo una resistencia del otro lado como de no querer que pase lo que tenga que pasar justamente como lo que mencionas de Salgado Macedonio es oídos sordos o sea y no y lo pongo porque lo pongo pero realmente yo creo que lo micro es macro y ese es un reflejo de muchos espacios públicos y privados en el país en donde tenemos a maestros con múltiples denuncias dando cátedra en universidades sin que escuchen a las alumnas o a las maestras y donde tenemos en oficinas también a personas que tienen denuncias y no pasa nada o sea realmente todo el tema de Félix Salgado Macedonio es como el macro del micro no sé si me explico pero más o menos va por ahí y es por eso que las mujeres estamos tan enojadas porque es como la prueba más imperante del reflejo de nuestra sociedad actualmente claro y hablar hoy reflexionando el programa aquí vamos a tener me pongo a pensar justamente de esto lo que dices macro y micro pero hay que ver que desde la silla del Palacio Nacional la referencia hacia los movimientos como los que tú encabezas son denostativas ¿qué sientes tú cuando te dicen feminazi? cuando te dicen porque así se refiere el presidente que son unas feministas de ocasión que están digo no sé si tú seas parte de la oligarquía con la cual se rompió el pacto no el patriarcal pero sí el pacto con la oligarquía a la que hacía referencia el presidente en conferencias mañaneras de la semana pasada después de las manifestaciones de las mujeres que no sabía el presidente de la república lo que significaba romper el pacto patriarcal hasta que Beatriz Gutiérrez Müller se lo explicó al parecer mal y después todavía sale a decir que se rompió el pacto pero no el pacto patriarcal el pacto con la oligarquía y que grupos como el que tú encabezas y como los que muchos más que salieron a marchar en este Día Internacional de la Mujer están cooptados por los conservadores te pregunto ¿tú recibes dinero de Carlos Salinas de Gortari? ojalá porque nos hacen falta muchas cosas pero no, no para nada de hecho nosotras tenemos hasta chistes internos acerca de todo eso pero eso se me hace como súper abusivo porque estamos hablando de la persona que mayor influencia tiene en este país en cuanto a su voz es la más escuchada en este país las palabras crean realidades y básicamente está poniéndonos un target en la frente para que gente vaya a acosarnos y a perseguirnos el mismo Estado lo está haciendo con muchas compañeras la situación acá es no se ha sacado ninguna prueba o sea si todavía esta persona sacara como de y aquí están los cheques de nómina y los recibos aparte si te soy muy franca se me hace como ya bastante irreal pensar que los grupos feministas están siendo pagados por quien sea porque me imagino que nadie ha de tener la cantidad de dinero para poderle pagar a tantísimas mujeres el costo que representa la vida y la dignidad de las niñas y mujeres en México que es feminismo Marusi porque es una palabra que al escucharse pudiera significar no sé un extremo o un radicalismo o cuando la liga ya estiró al máximo feminismo es una posición extrema de la mujer en la que reivindica todo de manera tal que es irreductible o cómo podrías darle un contexto al significado que envuelve esta palabra fíjate que me gusta tu pregunta el feminismo es un movimiento que globalmente tiene más de tres siglos tiene historia tiene agenda tiene sujeto político tiene teorías entonces tiene marcos teóricos posturas políticas entonces pues es un movimiento social y político que tiene como finalidad la liberación de la mujer del sistema patriarcal y de todas las formas de opresión de la mujer porque acá se muestra un tema de que existen rutas de opresión y sistemas que ponen a ciertos personajes como clase social o clase oprimida y clase opresora y esto es un como tú bien decías es un tema social político económico cultural y va de raza va de clase y va de sexo y de ahí ya se van abriendo más caminos de discriminación como con la comunidad LGBT o como con las personas con discapacidad etcétera pero más que nada el estudio es con base en eso o sea con la opresión de la mujer que va primordialmente de el trabajo no remunerado la explotación sexual y reproductiva etcétera como el libro que decías al principio ¿se puede ser hombre y ser feminista? en teoría no porque se supone el sujeto político del feminismo somos las mujeres sin embargo se puede o sea hombres pueden simpatizar con la teoría feminista pueden llevarla a sus espacios estudiarla cuestionarse analizarla o sea no es el no ser parte como de un sujeto político por ejemplo en la clase obrera pues si tú eres una persona de la burguesía evidentemente no formas parte del sujeto político de la clase de la lucha de la clase obrera ¿no? sin embargo puedes simpatizar apoyar educarte aprender de dónde viene todo esto por decir un ejemplo en todo ello hay un tema muy delicado pero al mismo tiempo es un tema que se tiene que ver que es el asunto del aborto ¿cuál es la postura que se tiene en términos generales dentro de mujeres que como tú luchan por empatar los cartones? Bueno es que la situación de la despenalización del aborto realmente desde el feminismo se teoriza como un tema de control al cuerpo femenino ¿no? y el control a sus maternidades incluso por eso en tratados internacionales se habla de que obligar a parir a una niña o una mujer es tortura y esto lo vemos desde la ONU hasta la OMS y por eso es que también desde el movimiento feminista mexicano estamos poniendo el dedo sobre el renglón de que no se está respetando los acuerdos internacionales a los que el país está suscrito ¿no? y realmente no es blanco y negro ese tema porque me parece que no es coincidencia que haya tanta desinformación con respecto a la despenalización del aborto porque justamente los grupos conservadores que son a los que el presidente no hace mención tienen bastante recurso hacen campañas bien cañonas o sea ponen películas en los cines acerca de como casi un bebé casi nacido vaya cantidad de cosas que vienen de una profunda ignorancia pero no es coincidencia es este justamente para tener a las mujeres sometidas al final la maternidad debería de ser libre debería de ser consciente debería de ser en las condiciones en que la mujer que es la que va a gestar decida no debería de ser un castigo ¿y cómo ves el papel de los hombres en la parte de la paternidad? y lo que ahí corresponde en el engendramiento del feto vamos hablando de embarazos consensuados porque creo que hay casos muy específicos en donde la violación en donde pues no sé el abuso sexual a menores entre padres e hijos etcétera pues creo que no hay duda alguna de que una mujer que fue violada tenga derecho a abortar un producto que ella no quería pero te pongo un ejemplo específico una relación de dos personas consensuada novio y novia que tienen relaciones sexuales y la mujer decide abortar sin el consentimiento de la contraparte que es el hombre que también se podría entender como la mitad del producto fetal pues también viene de ahí ¿no? una mujer no se puede embarazar sola sí fíjate que ese es un tema que se discute bastante y qué bueno que lo tocas yo creo bueno creo sinceramente que si una mujer no está dispuesta a tener hijos contigo y tú quieres tener hijos lo que tienes que hacer es buscarte otra mujer que si quiera tener tus hijos este en vez de como se acabó en vez de como condicionar o decir oye pero yo si quiero y onda por el estilo más que nada suponiendo que este hombre que está también padre del niño no está a favor del aborto o sea creo que habrá muchos casos como esos definitivo me imagino que va a haber muchos en donde el hombre no está de acuerdo de que la mujer ejerza pues el libre del veldrío de su cuerpo sin embargo también algo que se debe tomar en cuenta es qué pasa con la mujer cuando está embarazada porque ahí es pues pausa laboral pausa económica pausa de muchos tipos si hay una repercusión laboral económica y social dentro de la mujer sin hablar obviamente de que pues échate el rollo de gestar y parir nueve meses entonces yo creo que para los hombres como que todavía falta un pasito más adelante de decir oye pues es que estar embarazada no es en chilamestas o sea realmente es una decisión que cambia la vida y en un país en donde dijiste tú dijiste tú algo que se me hace importante es una decisión sí totalmente que yo como la veo no soy ni presinado ni de latigazo ni de pero fíjate yo pienso esto si vas a tener relaciones sexuales y no quieres la posición de mujer quieres tener relaciones sexuales con alguien y no quieres estar embarazada pues entonces cuídate para que no resultes embarazada ahora cuando la mujer dice es que yo tengo que tomar decisión por mi cuerpo bajo el principio de lo que dice Pedro una pareja que por de común acuerdo tiene un encuentro sexual y sabe que en el encuentro sexual sin cuidado por lo que tú quieras pudiera entrar esa mujer en un embarazo en un embarazo en un momento que resulta embarazada dice yo decido por mi cuerpo y entonces aborto pero entonces yo me quedo con la idea eso por lo que decide ya no es su cuerpo porque es un cuerpo de un tercero que va a ser su hijo digo es el plan de la naturaleza y que la mujer dice mi cuerpo es este y entonces aborto pero desde adentro hay un chavo porque dice Pedro feto yo diría chavo tubi es un cuate que va a ser o chava feto no tiene sexo que no puede decir oye espérame no me mates mira yo tengo mi esposa ha estado durante más de 30 años en una organización que se llama Bifa que es que es no manches o sea video familia no manches no quieres a tu hijo no lo deshagas dalo en adopción a mí me ha tocado entregar chavitos me ha tocado entregarlos a padres que voluntariamente dicen yo yo sí quiero lo que tú no quieres y se los das y no sabes lo que les canta bueno es llanto es emoción es todo pero ese chavito si no hubiera cosas como Bifa pues de toda la chavita hubiera dicho pues pues sí me equivoqué tengo 14 años me embaracé y la manga y y abortó de un chavito que va a tener una vida chingoncísima bueno se le corta yo creo que si bien hay lugares donde se hace el esfuerzo de poder encontrarle hogar a niños que lo necesitan también es ponerse como en una situación realista de cuántos adopciones hay al año en México porque el número es patéticamente pequeño debería debería de haber más recurso más facilidad porque yo todavía estoy enterada de que muchas familias llevan años en un proceso de adopción y es muy difícil entonces creo que debería de verse el tema de cómo legislar esa situación porque si bien entiendo que no puedes entregar niños a cualquier persona tiene que haber una investigación y tiene que haber un protocolo para saber que está en un hogar seguro pero tampoco puede ser tan complejo como para tener a niños esperando una familia por años ¿no? eso yo creo que es en principio luego yo creo que el tema como de decidir por el cuerpo yo creo que más que decidir por mi cuerpo es decir maternidad decidir mis maternidades cuándo y cómo y cómo y con quién y todo parir básicamente acá lo estamos viendo desde una perspectiva como de bueno por ejemplo imaginemos yo mujer que vive sola que vivo al día que vivo mi trabajo todo bien un embarazo bien y me puede venir a romper la existencia por completo porque pues yo no voy a poder seguir trabajando en cierto momento estoy sola el proceso físico de gestar y dar a luz no es una gripa y no lo sé o sea yo creo sinceramente porque yo estoy súper a favor del tema de las adopciones estoy súper a favor pero también estoy a favor de que exista otra opción para aquellas mujeres que tal vez no puedan realmente tomarse el tiempo de gestar y parir para alguien más aparte de que me parece que también es una manera como deshumanizar un poquito a las mujeres y no ver que ese también es un proceso difícil el de tomar una decisión de dar en adopción a tu bebé yo me imagino que no ha de ser fácil o sea no ha de ser fácil pasar por ese proceso bueno es que es antes de las 12 semanas tampoco es como que fuera un bebé no sabes que nuevamente creo que el tema es tan tan polémico porque si estamos hablando de un proceso de gestación antes de las 12 semanas en este caso en específico en algunos otros lugares del mundo el proceso de gestación para el aborto puede llegar a 3 4 o 5 meses entonces lo que convierte el tema en un tema muy polémico multifacético en donde se tienen que analizar demasiados puntos de vista pero creo que el caso tendría que ir sobre específicos porque hay casos muy específicos en donde si podemos ver un aborto y algunos otros en donde por el caso específico puede ser el capricho de la niña rica que se metió con su novio y se embarazó ¿me entiendes? entonces creo que el caso tiene que ser analizado si me lo preguntas a mí a nivel específico y por caso para poder hablar con una legislación que abarque desde lo general hasta lo particular yo creo que el aborto debería de ser conseguido para las mujeres en ocasiones muy importantes o sea por razones importantes como por ejemplo cuando no quieren ser madres pues es la más importante de todas si me lo preguntas yo me quedo con la idea que cuando alguien no quiere ser madre en condiciones naturales no te hablo de una violación por supuesto pero en condiciones normales una mujer cuando no quiere ser madre no es madre pues sí pero ni teniendo hijos hay mujeres que ni teniendo hijos son madres pero a lo que me refiero es que una mujer puede tener relaciones sexuales con la responsabilidad porque finalmente el tener aquí adentro una máquina que pueda ser que pueda reproducir hacer hijos implica una responsabilidad y si yo no lo vamos a verlo así así como materialistamente si yo no lo quiero producir pues entonces apago la fábrica ¿no? pero fíjate que cómo está el enfoque justamente del tema de las diferencias entre hombres y mujeres hasta en eso o sea porque por ejemplo en el tema de los anticonceptivos pues hay muchísimos para nosotras ¿no? y que te sacan barba y te sacan granos y te engordan y o sea cantidad de efectos secundarios que dices oye ¿y tienes algún efecto colateral? no ninguno sí o sea vaya hay efectos secundarios bastante gruesos en muchos de los métodos anticonceptivos para mujeres porque la gran mayoría son hormonales este y los hombres postean en el condón y ya entonces cuando empezó a trabajarse en la pastilla anticonceptiva para hombres dijeron es que hay efectos secundarios entonces no podemos aprobarla y eran casi los mismos que los de la pastilla para mujeres y dices ay por favor o sea como que de una u otra forma el discurso termina responsabilizando a la mujer también ¿no? o sea de que dices vaya y aparte en un mundo en donde ningún método al momento anticonceptivo es 100% seguro entonces es complejo te digo es que hay que darle como más vueltas al tema porque porque si está cañón ya que los hombres se hagan la bactectomía todos es más eso cuchillo cuchillo oye venga el machete el tema es muy amplio y tenemos muchos temas que abordar porque la causa de las mujeres si me preguntas a mí en términos muy personales creo que la mujer a lo largo de la historia no solamente de México sino del mundo ha jugado un papel fundamental y muchas de las mujeres que salieron a marchar ahora en esta en esta ocho el día ocho de este mes tenían un clamor de justicia 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 ni una más y hablamos en términos de los feminicidios hablamos en términos de el delito en específico con el agravante en contra de la mujer que cuando se pregunta en los tribunales legales mexicanos el concepto feminicidio como tal no existe existe el asesinato con agravantes pero no el concepto de género en contra de las mujeres cosa que es una de las luchas más importantes que tienen a nivel de derecho las mujeres hablemos de ese tema que creo que es muy importante hablando de que en México cada ocho minutos una mujer es víctima de algún tipo de crimen o abuso si no es que la muerte pues sí o sea vaya la situación acá es justamente una de las peticiones más recurrentes desde el movimiento feminista al estado es el tema de homologar el código penal a nivel federal en materia de feminicidio para que haya un poco más de congruencia porque ves que los estados cada quien tipifica a su antojo la situación es que no hay una tipificación sobre feminicidio el feminicidio en México no existe la gente lo tiene que saber si tú te vas a los códigos de procedimientos penales la tipificación en sí de feminicidio no está en nuestro código penal acusatorio lo que es preocupante está el homicidio con agravantes y las agravantes pueden ser miles y una de ellas puede ser por género femenino pero no hay una agrupación sobre el concepto de feminicidio per se y creo que debería de ser una lucha que deberían de estar haciendo ahorita las mujeres en el Congreso la Unión haciendo todos no nada más las mujeres todos pero en las cámaras legislativas sí pero es una posición que yo fácilmente compraría como hombre yo también pero ahí donde está ese enfoque pues es que imagínate mano tenemos ahí adentro a personas que no creen que el feminicidio exista porque no lo comprenden o sea no comprenden de dónde viene justamente ese fenómeno entonces como te digo me parece que en este gobierno de la paridad si te soy muy franca no se escuchan ni siquiera las mujeres que están ahí adentro entre las que están muy agradecidas porque están ahí adentro y las que quieren alzar la voz y hacer un cambio y no las escuchan entonces pues vaya de qué sirve esa paridad no además una paridad que sabemos perfectamente bien que está respondiendo una conveniencia política para que cuando haya que votar las mujeres digan ah este es paritario y por lo mismo cuando tiene un gran respeto entonces voto a favor pero es una posición que es una demagogia pura que no tiene hombre Olga Sánchez Cordero agradeciéndole al presidente que cuando estuvo enfermo que si estuvo enfermo este que la dejó a ella ¿no? no en calidad de secretaria de gobernación en calidad mujer ¿de qué estamos hablando? y fíjate que eso es bien decepcionante porque si recordamos tantito Olga Sánchez Cordero pues traía una trayectoria ahí dos, tres feministas ¿no? y yo recuerdo que cuando la nombraron secretaria yo sí dije oye qué buena onda pues a lo mejor por ahí hay alguna ruta ¿no? hombre que va lo mismo con Claudia Sheinbaum y mira yo soy la primera que va a celebrar el tema de que las mujeres rompan ese techo de cristal y lleguen a esos puestos a donde cuesta tanto trabajo llegar pero que hay una autonomía realmente desde esos puestos no que se responda a un varón o sea que si haya una representación real porque mujeres en el poder no significa poder para las mujeres y estas mujeres son justo eso ¿no? voy a aventarle un poquito de jiribilla a la conversación algo que a mí me llama la atención en lo que estamos hablando de las cuotas ¿no? de género y yo cuando salen estas iniciativas de 50% 50% lo primero que me pongo a pensar es en la preparación de ese 50 y de este 50 porque tenemos legisladores hombres que no sirven para nada que no son inteligentes que no tienen la preparación tenemos legisladoras mujeres que si la podrán tener y que no han podido llegar pero la pregunta en específico es ¿qué prefieres? ¿preparación o cuotas? definitivamente preparación pero no pensando que solo los hombres pueden tenerla hay mujeres super inteligentes y capaces si hablamos en términos de equidad porque los hombres y las mujeres estaremos de acuerdo tú y yo que no somos iguales iguales no somos buscamos una equidad que es muy diferente a una igualdad queremos ser con esta equidad entonces el más preparado sea hombre o sea mujer tenga el mismo derecho o de la representación o del puesto de trabajo entonces no nada más no podemos llegar a la lucha feminista no nada más por el hecho de ser mujer pero fíjate incluso ahorita me recordaste que se hizo un estudio en una universidad te paso los datos luego porque no me acuerdo bien del nombre de la mujer que hizo este estudio pero se llama John and Jenny vaya lo pueden googlear y básicamente ella hace dos perfiles hace dos currículums exactamente iguales pero uno era de John y uno era de Jennifer y John arrasó en todos los lugares en donde se metió ese currículum era de los mejores por supuesto le llovieron las ofertas de trabajo Jennifer era poco capaz y le ofrecieron un 10% menos del sueldo que le habían ofrecido John entonces sí existe como un tema incluso viendo en no sé en internet los puestos de trabajo que hay disponibles vaya no creo que a los hombres le pidan que esté guapo que no tenga hijos ¿no? o sea todavía hay muchas barreras laborales para las mujeres y si bien es cierto que los hombres y las mujeres no somos completamente iguales yo sí creo que tenemos las mismas capacidades ¿no? de poder hacer un excelente trabajo y de poder ser ahí viene el término de la equidad exactamente pero lamentablemente a las mujeres todavía en muchísimos espacios cuesta mucho trabajo o sea vaya nada más ver la cantidad de CEOs mujeres que existen en el mundo creo que es un 2% igual en puestos directivos creo que es menos del 7% entonces todavía falta o sea sí todavía falta abrirle la puerta a las mujeres y que pueda haber una competencia real entre hombres y mujeres ¿no? en el mercado laboral ¿no? en los puestos directivos en las tomas de decisiones yo creo que eso era la propuesta de la cuota la situación es que las mujeres no somos una cuota a llenar las mujeres somos más de la mitad de la población entonces si la paridad es una buena propuesta vaya para poder tener ese acceso de mujeres quieran o no la situación es ¿qué mujeres? ¿bajo qué perfil? ¿cómo se está seleccionando esta situación? porque vaya yo creo que hay muchísimas mujeres capaces que pudieran representarnos pero increíble en todos los espacios y yo voy a luchar porque eso siga ocurriendo pero de nuevo esto es una trampa es atole con el dedo y es poner a la mujer que va a responder al hombre que está detrás entonces pues ¿qué paridad es esa? ¿no? sí eso tienes ahora mira tenemos ejemplos extraordinarios podrás entender que mi larga larga vida me ha tocado conocer a muchos personajes digamos de gobierno te voy a citar tres que me han marcado una es Angela Merkel otra es Indira Gandhi y otra es Margaret Thatcher entonces cuando tú ves en el mundo de estas capacidades a mujeres yo totalmente de acuerdo Angela Merkel no es igual que un hombre es mucho muy superior y la 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 forma de gobernar como una madre una madre de todos los alemanes no lo podría tener el mejor alemán el mejor güey que le pongas como canciller que los ha habido Conrad Adenauer que te puedo decir Gerhard Schroeder Helmut Kohl todos fueron grandes líderes pero no tuvieron ese poder sobre todos los alemanes que ella no es una no es una canciller es un cobijo de Alemania y eso no lo tiene un hombre no lo va a tener nunca entonces yo no creo que sea un tema de como tú dices no es un tema de paridad es un tema de capacidad y a veces creo que si somos iguales tú y yo podemos ser iguales pero tú puedes ser también superior a mí yo te digo o sea los mejores productores que yo he tenido trabajando conmigo en los medios no son no son hombres son mujeres porque un hombre cuando me dicen por acá vas a mensajes y yo me sigo hablando este me dice vas a mensajes un hombre de los productores nunca me lo ha dicho y en cambio he tenido mujeres que me han producido que me dicen vas a mensajes cabrón ahorita y te callas y sabes que que me callo y son mucho mejores y mucho más que los hombres son más entregadas sin duda mucho más entregadas y mucho más de pero fíjate que yo justamente siento que responde porque si te das cuenta en restaurantes en bares en antros en este tipo como de gremio que es en el que yo he trabajado toda mi vida por fuerza la cajera es mujer la contadora es mujer la que lleva los dineros es mujer porque son más confiables porque son más honestas porque llevan mejores las cuentas más organizadas le echan más ganas son más tienen más disponibilidad si a mí me lo preguntas yo creo que justamente responde o sea es el efecto de la causa que es tan difícil para tantas mujeres en este país y en el mundo tener un buen trabajo tener un buen sueldo que cuando lo tienes mano te pones de cabeza o sea haces todo lo posible por hacer tu trabajo con excelencia y haces horas extra y te rompes la madre o sea realmente porque es muy difícil conseguir un buen trabajo siendo mujer vaya siendo hombre es difícil más ahorita en esta crisis económica debido a la pandemia y bueno que México pasa una crisis económica a otra todo el tiempo pero yo creo que las mujeres sabemos que es difícil y por eso le echamos tantas ganas al trabajo ¿no? fíjate que ahora que hablas del COVID la crisis en América Latina en donde más espacio laboral perdió la mujer en toda América Latina es en México más de 5 millones de mujeres perdieron su empleo ¿sabes qué otro tema que a mí se me hace interesante en torno a la mujer y se me hace que es un debate interesante el uso del cuerpo de la mujer ¿cómo se ve el cuerpo de la mujer para términos mercadológicos para términos de ventas tú te estás diciendo que te dediques a la parte de los restaurantes sí efectivamente la contadora es mujer la cajera es mujer pero también la bartender y la mesera porque incentivan al consumo a ese hombre entonces la parte de esta explotación de la sexualidad femenina ¿qué opinas al respecto? bueno como les contaba al principio el piso político que yo tengo dentro del feminismo es abolicionista a resumidas cuentas estoy a favor de la abolición de la pornografía la prostitución los vientres en alquiler etcétera etcétera o sea todo lo que sea comercializar el cuerpo de la mujer o sus capacidades sexuales y reproductivas porque es explotación entonces evidentemente este tema y de nuevo vamos a lo mismo o sea por ejemplo tú cuando has visto en un restaurante que digan bueno vamos a contratar a este güey que está bien bueno está bien guapo porque seguro que va a ser un hit con las mujeres que vengan al restaurante jamás depende a qué restaurante vayas bueno pero vaya dices es algo en lo que a nosotros nos han llamado varias veces varias veces pero creo que es un tema muy importante porque efectivamente la mujer ha sido explotada mira el simple hecho ¿no? ¿cuántas mujeres no les gusta sentirse sexy, sensuales falda, corta tacón alto ¿no? como decía Celia Cruz todo por mi cariñito esa es la femineidad pero ¿cuántas veces acabamos en el discurso la cómo no quieres que te violen si vas vestida como puta bueno es que es parte del discurso ¿en dónde está el derecho de la mujer de vestirse como se le pegue la gana y el hombre de respetar esa vestimenta sin caer en la provocación? pues ahí te va yo creo que un hombre bueno yo tengo muchísimas amigas que son lesbianas les gustan las mujeres y ellas no se ponen como bestias cuando ven a una mujer con mini faleta cones ¿no? pero es un asunto hormonal claro o sea yo creo que más que hormonal es de socialización yo creo que es cómo nos enseñan a las mujeres a vernos entre nosotras cómo nos enseñan a ver a los hombres y cómo los hombres les enseñan a vernos a nosotras entonces por ejemplo yo tuve un trabajo hace tiempo que puta cómo lo detestaba pero me pagaban dos, tres me obligaban te lo juro tenía que ir en minifalda y tacones vaya cuando yo estaba más jovencita y entonces vaya o sea eso no se lo piden a los hombres eso es a lo que yo voy y luego para que me estuvieran viendo las piernas todos los varones que estaban en ese restaurante esa era la intención o sea era básicamente vender las piernas para ver si caía un poquito más de propina o algo por el estilo o sea son ese tipo de experiencias de vida que yo creo que solo desde un enfoque de ser mujer nacer mujer en este mundo pudieras llegar como a tomarlo por sentado yo si te soy muy franca no creo o sea no creo que un hombre biológicamente instintivamente desde su más profundo de su ser vea una minifalda y se enloquezca yo sinceramente no lo creo yo creo que eso es una construcción social yo creo que eso es algo que que les han enseñado los hombres desde hace muchísimo tiempo que es justamente no ver a las mujeres como sus iguales o como personas sino verlas como un objeto de consumo o que algo se les debe que ellas les deben algo o que las decisiones que tomamos las mujeres son con función en los hombres yo creo los pits como caverní yo creo yo creo que también tiene esto entiendo que hay una parte cultural en ello pero también hay una cuestión genética hormonal o sea yo recuerdo muy bien muchos años muchos años mi padre que era un antropólogo él entre muchas de sus disciplinas científicas era un hombre muy inteligente y decía mira mi hijo la diferencia entre un hombre y una mujer en términos de la actitud sexual es que digamos como mandato de la creación el hombre tiene semillas hormonales para ser agresivo en su sexualidad porque a él le toca proliferar a la especie a la especie humana como sería un macho en el caso del mundo animal y a la mujer le toca recibir esa semilla y conservar es decir este letrero del seguro social de una mujer amamantando un niño este cobijada por un por un águila es perfecto el emblema digo el seguro social no es perfecto pero el emblema sí es en donde en donde es la mujer que conserva que amamanta que entiende su parte sexual sí por el placer propio de la sexualidad pero también por el instinto de conservación de la especie humana el hombre no el hombre es el hombre es mucho más mira si tú animal sí somos más animales la verdad el simple hecho de la testosterona sabes que la testosterona es importante sí fíjate mira nada más hay que oír una plática entre cuates no bueno no las oigas por favor entre cuates entre cuates los hombres somos tremendamente animales sí bueno es que ustedes no han escuchado una plática entre mujeres tal vez nosotros vivimos rodeados nosotros dos vivimos rodeados de mujeres justamente yo creo la testosterona es importante o sea vemos a los grandes te pongo el ejemplo de los elefantes cuando los elefantes empiezan la época de apareamiento lo primero que hacen es escurrir un líquido por las orejas que es testosterona la gente que se inyecta testosterona adicional para ganar músculo les cambia el carácter las mujeres que se inyectan testosterona para cambiar su cuerpo les cambia el carácter creo que la testosterona y la progesterona pues también tienen algo que ver claro definitivo o sea pero tampoco creo que sea algo innato sabes como esto de vaya hay mucha teoría dentro del feminismo de la diferencia sobre ese tema o sea por ejemplo como o sea no es innato es construido el que una mujer tenga por ejemplo capacidad de gestar y parir eso es biológico 100% que tenga un instinto materno cuidar proveer trabajo no remunerado encarga de crianza etcétera eso es género eso es una construcción social también hay instintivo es como ver a una perra acercarse a un perrito y a un perro acercarse al mismo perrito la perra tiende a ser mucho más maternal te estoy hablando de animales hay perras que se los comen o sea y hay también es que no me voy al ambiente específico me voy al ambiente generalizado en el término de las hembras y los machos hablando del género animal en donde si está visto que las hembras son mucho más maternas que los machos el macho llega el león macho llega y lo primero que hace es matar a todos los guioncitos para poner a la leona en celo y nuevamente ponerle su semilla entonces creo que también hay algo de biológico en eso e instintivo sí es genético es genético aunque entiendo el punto de vista convencional de lo que tendría que ser la parte cultural y para eso hay un ingrediente que creo que se llama educación y la educación yo por ejemplo soy partidario de la gentileza no sé si tú seas sensible a ese sentido yo creo que feminismo no feminismo machismo no machismo la educación te da un savoir faire muy particular en el que el hombre no es que asuma una postura de superioridad es que puede asumir una postura de cortesía para mí un cuate que no le carga una maleta pesada a una mujer es un patanazo la verdad y esto de la igualdad esto me parece muy bien pero si igualdad implica ah pues la cargas tú no es tuya pues yo no voy no se pelea con educación justo es lo que lo que se habla mucho porque por ejemplo hay tipos que dicen ah o sea quieren igualdad entonces vámonos a los madrazos a ver si quieren igualdad y es como de güey qué onda con tu vida o sea para ti eso es como igualdad que como te golpeas a un hombre vas a golpear a una mujer y es lo mismo pero no yo realmente creo o bueno al menos yo también creo que hay que ser un ser humano decente eso es todo si yo veo a un adulto mayor en el metro cargando una bolsa por supuesto que le voy a dar mi asiento y le voy a ayudar con la bolsa siendo yo mujer porque estoy joven porque puedo ayudarlo si veo a un hombre que está batallando con una bebé y la fregada y yo estoy con las manos libres voy a ofrecerle ayuda o sea vaya no es tanto como un tema de si eres caballero o no sino también es como un tema de ser una persona decente y una persona agradable o sea si ves que alguien está batallando darle ayuda abrirle la puerta si viene con las bolsas del súper y esos patrones sociales hay que decirlo yo veo a los chavos en esta época yo ya pertenezco de los villistas para atrás veo que el hombre ha perdido mucho ese rol de de tener esa gentileza de tener ese tacto de de dar su lugar a la mujer a mí se me hacen cosas ni siquiera románticas se me hacen asuntos que son básicos para la convivencia humana o sea yo llevo casado 43 años con mi esposa y y la relación que nos rige es de amor y es de un respeto profundo del uno por el otro con la consecuente gentileza que yo le tengo que brindar a ella porque de alguna suerte es es un pacto social entre hombres y mujeres que tendría que ser general ¿no? desde mi punto de vista sí definitivamente yo creo que por en muchos espacios y de muchas formas es que se ha ido como torciendo todavía más la visión de cómo relacionarnos entre hombres y mujeres hay varias teorías al respecto desde el feminismo incluso una de ellas la estudio bastante que es el tema de fácil acceso a la pornografía y lo violenta qué tan violenta se está volviendo la pornografía de un tiempo para acá esto porque hay que recordar vaya hace que te gusta 50 años para que un hombre tuviera acceso a la pornografía pues probablemente era una playboy o una revista era muy difícil que pudieran tener acceso a ella y por lo general no era tan violenta y tan sádica como es ahora la pornografía se ha vuelto de más fácil acceso se ha hecho cada vez más violenta y eso puede responder a cómo los hombres desde su psique empiezan a percibir cómo son las relaciones con las mujeres cómo es el sexo con las mujeres y qué son las mujeres realmente o sea que es nada una vasija un orificio y esa es una de tantas teorías que pueden marcar el por qué se ha ido como descomponiendo más y poniéndose más violento y los feminicidios son más incontrolables incluso con más saña esa es una de tantas esa es la que yo estoy estudiando ahora y me parece que tiene sentido ustedes qué opinan pues este creo que tienes razón creo que hoy por hoy la relación entre hombre y mujer a través de las redes sociales y a través de lo que podría ser la fantasía de la dominación ha crecido mucho con la agresión con la que vemos cada vez más feminicidios cada vez más sangrientos y más descarados producto de las películas de las narcoseries de la idea de que tener viejas droga y rock and roll es un asunto aspiracional y todo esto encrudece mucho las relaciones entre hombres y mujeres pero para cerrar y yo cierro con este punto creo en lo que decías padre mío que el trato entre las mujeres y hombres el concepto de feminismo y de todo demás nunca debe estar peleado con la educación y esa educación tiene que estar en el convivir en el escuchar y en el aprender a escuchar nos queda un minuto y yo te pregunto Arusi tú te imaginas al mundo ya cuando no estemos ni tú ni yo ni estamos aquí ni nos estamos al mundo dentro de 100 años dentro de 100 dentro de 100 años para el año 2.121 te lo imaginas mejor en la relación entre hombres y mujeres o te lo imaginas balcanizado hasta un punto en que no nos podemos soportar el uno al otro yo quiero tener la confianza de que las mujeres van a seguir peleando por ser libres eso es todo o sea porque al final no es tanto pero esa pelea por ser libres en 100 años como te imaginas al mundo tú crees que habrá un resultado tangible o sea te digo si ayudan algo la respuesta mi visión es mucho más optimista yo creo que sí porque teniendo un poco de memoria histórica estamos viendo como un resurgimiento de la ola feminista como se vio en los 70s y como se vio en la revolución francesa y como se vio después de eso y justamente viene con cambios sociales y políticos para las mujeres yo no confiaré en las instituciones ni en el gobierno pero sí confío en las mujeres y yo estoy segura de que todas estamos convencidas de que queremos vivir mejor de que queremos ser más autónomas entonces yo estoy segura de que en 100 años seguro que todas las semillas que se están sembrando hoy algún frutito habrán dado y mientras haya gente inteligente como tú de verdad te lo digo y no es no es lisonja pero es hermoso hablar con alguien que tiene esta estructura mental tan tan bien orientada y con con un sentido de trascendencia como lo que hemos escuchado de ti a Lucy hunda este nombre misterioso que te envuelve como bruja verdadera del mar nos da un enorme entusiasmo el haber platicado contigo muchas gracias con tus amigos tus admiradores muchas gracias y extiéndele un un abrazo a todas las brujas claro que sí cuando vayas al puerto y ojalá y un día tengamos una una reunión así en donde nos acabemos peleando por todo y de ahí va a salir algo precioso gracias muchísimas gracias estuvo muy buena la plática gracias gracias por tu tiempo oye las teorías de evolución en 100 años ahorita que lo dices las teorías de evolución van en torno a seres asexuados a la no sexualidad pues yo me quedo con aquello que que estaba un borrachito si vean y entonces otro se le acerca si se le cree que me ves güey le dice no dice ahora dice de donde yo vengo somos puros machos cabros y le dijo el otro que estaba así dice pues de donde yo vengo somos mita y mita y viera que bien la ha pasado gracias por estar con nosotros en este entre mentes gracias 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 a todos gracias a luz y gracias a todas las mujeres a todos los hombres que aman a las mujeres gracias por haber estado aquí con nosotros entre mentes una forma superior de pensar así esperamos gracias 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 gracias